Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Génesis, capítulo 3, versos 2 y 5 al 18 Abrán era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abrán, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abrán y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abrán le dijo a Lot, Que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre tus pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante. Sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha. Y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán hasta llegar a Soar era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se trasladó al oriente y así se apartaron el uno del otro. Abrán se estableció en Canaán y Lot en las ciudades del valle donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abrán, Alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a ser a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho porque te lo voy a dar a ti. Y Abrán fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mambré en Hebrón y construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.